Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de peleas con Cristina Hola Y bueno, hoy ya dijimos en Twitter y en Facebook que tocaba Black Blue Y pusimos la lista de personajes, lo que pasa No hay datos guardados, se crean datos, sí, aceptan Lo que pasa es que solo uno nos ha puesto pelea de Black Blue Así que hoy le toca a él ¿Quién es? A ver, que es que miralo, lo tiene ya de móvil, ok, yo sé quién es, pero ya no Es tu móvil, no es el mío Ya lo sé, ahí, venga, dilo tú Everything Que fue además quien me hizo el último skin que usé del Minecraft ¿Sí? ¿Has usado? El de Gerard Ah Me lo hizo él, creo que fue el de Gerard o el de Mixto Creo que fue el de Gerard, sí Es que llevo un lío, como son los dos iguales Oye No hagas spoiler Yo no hago spoiler, solo digo que los skins son iguales A ver tú, venga Que te tengo que apalizar, porque en este juego ella no va a ser tan buena como el Naruto Que este juego da por real poco Ah, bueno, antes de eso decir que Decirle a Ebicillin que Algunas de sus peleas no las vamos a poder hacer Porque primero puso una lista de personajes Que tenía unos cuantos personajes de más Porque eran por DLC El problema es que Tengo los DLC Pero necesito actualizar el juego Con unas actualizaciones que no van por el Live Sino que son especiales del juego Y como mi consola no funciona en Live Ni funciona nada online No las puedo bajar Así que no puedo usar esos personajes Así que Taché unos cuantos personajes Volví a subir la imagen Y lo que haremos será que cuando salgan esos personajes Por ponerlo todo random Por cierto Ha hecho trampa ¿Por qué? Has mirado la lista de movimientos que vienen en el juego No, yo no me he mirado lista ninguna No, no Y estos papelitos que están aquí Esos papelitos te los he puesto para que tú los mires No los entiendo Pues ya está No se miran Si yo me sé los básicos Me sé Ragnar Me sé Jin Me sé Azama Tanto le gusta Azama Y el juego este Que lo tiene Edición coleccionista Edición coleccionista Si que además me lo regaló mi hermano Que coste Me lo regaló mi hermano Pero si es que la edición coleccionista de Black Blue Cuesta 4 euros De salida creo que valía 20 euros O algo así O 30 euros En Zavi Igual Joder Casi da gusto comprar edición de coleccionista Además vine con un libro de ilustraciones super majo Bueno, ¿Qué? ¿Jugamos o vas a estar haciendo el monger? Bueno, que sepáis que le estoy dando un poco de ventaja a ella Porque está usando el mando con el que se juega este tipo de juegos ¿Vale? Vale, que no se usan los Vale, combate Aquí le doy Lo primero es echarte para el lado A ver, lo tienes en modo... Sí, creo que lo tienes que Ya está Sí, sí, sí Dp pone Sí, sí, digital pad Vale, ahora te doy Pues ya, le das a seleccionar personajes Y el primero es Azama versus el que quiera a Chris El que quiera a Chris Ojalá, cogete el que quiera a Chris A ver ¿Qué personaje es ese? Ahora, yo a Zama ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Eso son trampas Creo que con el Star Mira, con el Star podías elegir los colores Noel ¿Me he cogado a la Zama? Ay, tengo a la Zama Uy, ¿qué es esto? Dale a la B, dale a la... ¡Aaah! ¡Socorro! ¿Qué te has cogido, Noel? Bueno, pues con el color que haya salido, ¿no? ¡Chaca, chaca, 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 chaca! Como mola, Noel Súper es mola A muerte Es que no sé, le he dado No sé qué te quedaré Yo es que no sé qué color he cogido Es que sé que había otros colores Y salía un a Zama que era como el Joker Y lo quería coger Lo siento, dale atrás No, es que no Lo del Joker creo que también son descargables Los colores especiales ¡Chang, chang! ¡Chang, chang! ¡Chang! ¡Chang, chuchiport, PM1645! Como malo escena de este juego Y la música ya ni te cuenta Me encanta De hecho, Estira tiene puesto... Ah, mira, salgo los colores buenos No, la he cambiado esta semana Pero has tenido mucho tiempo Sí, la canción del... Las canciones del juego como timbre del móvil Mola porque empieza a sonar y la gente se queda como... ¿Qué coño es eso? Ja, ja, ja Bueno, vamos allá Buenas noches, más o menos te la manejabas, ¿no? Venga, empezamos Ey, 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 ey Déjale, ey, ya vale, ya vale, ya vale Ya está, ya está Ya paro Es que estoy porque llevo a... ¡Hala, hala, hala! Ese movimiento era muy bueno, ese que has hecho A ver... Los gatillos para nada, Cristina Son los cuatro botones todos aquí Vale, eso no te vale para mucho Mira, mira, mira lo que te digo Mira, lo que te digo Eso es como la de... Mira, ya te vacilo ¡Eh, eh! Bueno, 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 cuidado Que se pica Aquí la amiga ¡Ah, ah, ah, ah! Voy a poder para proteger Para proteger hacia atrás Como en todos los juegos de pelea en dos dimensiones Tú le das para atrás y a proteger ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! Que me ha metido el combo ese guapo Bueno, bueno, que se embala aquí la niña, eh Cuidado ¡Venga! Venga ¡Venga, Noel! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Relajada Venga, Noel, 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 Noel ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, no, no, no! Venga, tirá para arriba No, 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 no! Para, para, para Venga, Noel, 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 Noel ¡Para! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Quieta! No 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 Madre mía, que cuando tiene que proteger a botones o a botones, que casi me revienta Tu de que vas Joder, pero es que estoy jugando con el mando normal de la de Xbox, y la cruceta es tan soberanamente mala que prácticamente no puedo hacer combos ni normal Que hemos hecho allí Mira que te picas, relaja Bueno, 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 a ver si al final me vas ganada por reando botones tú venga venga dios es que este mando es un dolor para jugar con el equipo chaval es que no puede seguir el combo tío y es súper sencillo no 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 protégete protégete venga 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 ya está ya está no ahora sí antes te lo he cortado a ver esto corre si le das muchas veces para antes si bueno el mío no el mío solo tiene un dash acércate acércate cuidadito aquí eh con la amiga madre mía no 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 si me va a ganar es que lo estoy viendo venir tranquila tranquila con eso no te mato aquí tengo poca vida aquí tengo poca vida eso pero que para irse pero si no estoy haciendo nada si no puedo con este mando es un dolor jugar a bla bla me va a ganar y todo con los pelos con los pelos chaval dios me va a ganar eh porque era zama osea con este mando chaval es que no me sale nada jajaja es que en la cruceta de Xbox chicos para juegos de pelea de este tipo como Street Fighter o Black Blue que tienen comandos así de movimientos y tal este mando no es un dolor no lo puedo usar para para Naruto es que es perfecto para ver no puedes usarlo para Naruto porque bueno puedes usar solo lo que sería el analógico izquierdo como analógico izquierdo si puedes usarlo pero si quieres hacer cosas con el derecho no los botones son la lechepa a ver con el derecho que se hacía en el Naruto se coge las alos de despertar al despertar por ejemplo vale a ver que eres siguiente es que mi forma de coger mando mira es que no se porque coger el mando así eres maz amorfa ese mando tendrías que cogerlo bien que tu has tenido la Master System y es igual del mismo diseño no la cruceta creo que esta bien a ver me toca Iron Tiger Iron Tiger contra Lichy no la Master System bueno puede ser la Mega Drive no Tiger contra Lichy que paliza la pega yo a Tiger me lo he cogido dos veces Lichy para cogerlo con el botón bueno creo que es con la X no a la X le he dado yo antes claro ya salio con el color suyo ah vale vamos a poner aleatorio vale porque si ponemos si ponemos auto sale siempre mi escenario y mi música el del primer no se si el mio o el tuyo pero siempre sale de uno de los dos si lo ponemos aleatorio sale pues de el que sea ok voy ganando de puro milagro chaval y eso que llevaba Zama este mando es para jugar Black Blue es horrible de hecho tenia colegas que le quitaban la cruceta esta la lijaban por los lados y la volvian a poner para poder jugar Black Blue con un mando sabes adventus no me acuerdo ya de los escenarios yo tampoco venga tetona ¿commenaza? jaja las peracas que me lleva bueno este tio no me hace ni un movimiento eh voy a probar botones ahi como un loco a ver este poder que tenia es cosas de la gravedad y cosas asi ya vale no? ve y allá lo que tiene es lo del palete a ver movimiento de este tio no 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 para este tio lo que tiene es que emitir unas tollinas de impresion eh pero no me se los movimientos tochos no me los se bien no 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 déjame 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 oye oye dice déjame tranquilo ya dale ya dale que no me se los movimientos para y yo si si yo estoy aporreando aquí botones como un loco ostia que este no puede ni correr mira solo hace ah saltitos jajaja madre mia yo estoy aporreando botones sin mal eh a ver este puñetazo patada el fuerte digamos y este el de la habilidad que en tu caso es el palete vale es que habéis pillado un juego en el que es muy descompensado no si la otra persona no esta acostumbrada a hacer el juego lo pasaba mal uy es que no me se los movimientos este tío en serio aaa ven aquí palo ven aquí palo regresa ahí regresa y luego os proba a hacer movimientos en plan medias lunas y cosas así wow 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 cuidadito con el palo no mira ese era uno de los buenos movimientos pero no me acuerdo como seguía luego ya 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 vale ya vale chico hay algo si era no me acuerdo muy bien como funciona pero este tío que hace eso te hace rebotar y te pilla una y otra vez y a pasar la punta uy que me ha salido y no se ni como que no que no que te mueres tu que mueres tu mueres tu nooo no me muero yo dios moverse con este tío es horrible de verdad es lentísimo no se al final me mate y todo bueno bueno cuidado con los combos de la niña siiii bueno ha empezado a pegar palo y con un toma el de remate jajaja que buena que estas listo y me cago en la puta ay señor toma dios es que como te empiezas a poner muy cerca las paso puta porque es muy rapida el mio joderamente lento toma 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 no 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 vamos con eso se puede hacer un movimiento super tocho también que me acuerdo yo osea mas que movimiento es empezar un combo deja de pegarme que no puedo que eres muy rapida asquerosa no no me pegas pero es que tu me pegas un palo y me tiras mucha vida hombre a ver con lo lento que soy ya tendria que pegarte cuarenta palos encima sabes oh no que no se ni como lo he hecho eso oh dios lo que te ha quitado chaval lo que te ha quitado eso no se yo empezo de plaf tio tio no no me voy a estar desembate tranquila que el proximo video seguramente sera bueno el proximo se supongo que sera Naruto antes he ganado yo no? no el proximo sera Naruto supongo pero el siguiente no el primero he ganado yo con fama no el este ah es el round claro vas a ganar un round pero no has ganado el combate guapa a ver la toca Jin contra Rachel Rachel sabes quien es Rachel no? nenita si la nenita y Jin esta aqui Rachel Alucard oye que coge la A? pues te salda creo que con la A sale en blanco no para atras no puedes darle para atras nooo cua 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 no se si sale en blanco o no se que color van azul molaria que se haya tu escenario que mola un huevo las rosas esas super chulo te apuesta el auditorio si ah ya lo se apuesta voy perdiendo se nota que esta cargando en el disco eh mira lo que tarda en cargar chaval jaja voy perdiendo vas perdiendo cacidral de negro mazo fea pero bueno pero es que es demasiado negro me podria haber puesto un poquito mas de gris que va estas buenisima chacaregaden 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 parece un personaje F y T con esos colores de los rayitos tío bueno bueno los rayitos eso abajo dos veces y el el y creo que era para romper los rayitos ahora que yo me acuerdo de como se manejaba el tío este bueno aunque esto era como un rio y un perna bien vamos es que hace mil que no juego ya ya no me acuerdo de nada tío ni de movimientos ni de nada no se rompen no se rompen no se rompen es son creo que es tres veces abajo y uno de los botones no me acuerdo cual era a ver cual era movimiento no te voy a dejar es que esta estoy comprobando botones leñes para ya leñes déjame en paz no te dejo en paz oye oye bueno 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 no ah que es tu barra yo pensé que era la mía la que estaba ya no la mía es la que estaba vacía casi no me acuerdo como se hace un movimiento que era buenisimo en el aire tío no así no era este este era bueno este este era bueno no se rompen no se rompen no era así no me escapo era así ah pero esa era la contra tío que cagada pero rompete 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 son tres veces abajo y un botón no se cual wow jajaja 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 pero es que estos videos va a ser super rancio porque el que lo vea y le guste el blog va a decir quién está pegando por favor son super cutres son muy cutres porque claro yo es que no me sé todos los movimientos encima estoy jugando con esto yo lo que más usaba era a Ragna y a Zama bueno bueno aquí la amiga que se pica no dejadme ya vale Ñe que no vale ni vale que va a valer jajaja jajaja bueno 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 que se pica aquí ya vale Ñe jajaja esta torsada eh vale If Jajaja ya lo me acuerdo de... de casi nada de altura es lamentable eh jajaja no vale no no, socorro Uyyueyue Jajaja deja deerme a distancia tenea que pegarte a distancia Si te besan así El Arraychel es que es muy jodida de manejar Antes con Lichy Tendremos que haber un desempate Porque yo te gané uno Y yo otro, imbécil Ya, a ver, entonces desempate Tendré que haber un tercer combate Claro, había uno que te he ganado yo el primero Otro que me ha ganado tu segundo Y el tercero que es el desempate ¿Cómo voy a ganar yo por la cara? A ver, has tocado random contra random Pues para el random era ¿Cómo se hacía el random, Ana? ¿Cómo se hacía aquí el random? Ah, poniéndote aquí en la bolita de en medio ¡No! Espérate, ¿no se puede volver para atrás? ¿Crees que lo vemos atrás de ese destino de personajes? No, es random Vale, pues random es random, bueno, tú sabrás Random es random Hoy voy a perder muy, muy, muy mal En el próximo Naruto te vas a cebar, pero... En el próximo Naruto te voy a cantar las 40 Te vas a cebar, pero a lo bestia, chaval ¿Y si consigues el... ¿Causici por? ¿Es cuál? ¿Soul Blade? Es Soul Calibur ¿O el Soul Calibur del otro? Dad, 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 Dad El Dad, 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 Dad lo tenemos por ahí, el ultimate Cuando quieras ¿Se hace? Solo hay que hacer la lista de los personajes Pues se hace lista ¡Chicos! Dad, Dad, Dad también hay ¡Pum! ¡Achón! Bueno, bueno, bueno Cuidado Bueno, a ver que ya me acuerde ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Venga! ¡Deja de pegarme, leñe! A ver, ¿cómo era esto, leñe? ¡A ver, esto era así, ahí arriba Y ahora podía darte Creo que podía darte con otro golpe más No me acuerdo ¡Para! Si, era así ¡Ay! Yo me acuerdo que ahí podía hacer otro movimiento Pero ya no me acuerdo cuál ¡No! ¡Quieto! ¡Déjame en paz! ¡Que no me sé los movimientos! ¡Ah! ¡Toma! Es que me ha ido a salir uno Que más o menos sé manejar ¡Déjame! ¡Uy! ¡Quieta ahí! ¡No! Me odias a muerte ¡Te odio! Hoy me matarías Te vas a comer el mando ¡No! Encima que estoy de bueno No me lo debo de comer Eso sabe que la gente que va contigo Hoy se va a cabrear, ¿no? En plan de ¡Buah! ¡Qué mierda! ¡Has ganado Symphony por paliza! ¡No sé qué! Voy a tener que jugar Mientras tú estás durmiendo Para aprender a manejar esto ¿Sabes? Qué exagerado ¡Hala, chaval! ¡Oh! Pero ¿cómo puedes quitar tanto? ¡Por Dios! ¡No! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Tú sabes lo que es quédate quieto! ¡Cállate! ¡Que te quedes quieto! ¡Ya vale! ¡No! ¡Déjame! ¿Que no voy a quedarme quieto? ¿Estás loca o qué? Bueno, por la gravedad de las narices ¡Sí! ¡Solo tu golpe! ¡No los cortes más! ¡No! ¡Qué hija de perra! ¡Me he echado para atrás! ¡No he echado para atrás! ¡Me he echado lo de la gravedad para traerme! ¡Qué perraca! ¡Bien! ¡Otra vez más ganas un round! ¡Qué maldita gravedad de los cojones, chaval! ¡Qué déjame en paz! ¡Que no te dejo en paz! ¡Que no te dejo en paz! ¡Que dejes unas brasas! ¿Qué pasa, boys? ¡Joder, chaval! ¡Pero es que quito una vida loquísima! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esta la gano! ¡Esta la gano! ¡Esta la gano! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Que va bien! ¡Iba a ganar! ¡No! 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 ¡No, es que no me hagas ganas! ¡Ahí ya vas, leñe! ¡No! ¡Madre mía, chaval! ¡Pues esta puta ganaste! ¡Un toto chaco, ese que te mete una gano y te revienta! ¡Joder! ¡Te mete un piñazo y quita lo que yo con cuatro, macho! ¡Ay! A ver, ¿qué toca ahora? ¡Hakumen vs Nagna! ¡Nagna! 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 ¡Uf, Hakumen, tío! ¡Este sí que no lo he manejado en mi vida, chaval! ¡Ay! ¡Ahí toca Ragna! Ragna es este ¡Sí, esperas que no siento el dedo ya! ¡Pronto, pronto te tocará ta un caca, tranquila! ¡No, que no lo tos el dedo! ¡Hala, ahí! ¡Lelatorio! Y pone modo principiante, ¿sabes? ¿Cómo pone modo principiante? F1 pone... F1 pone... F1 pone... Ah, claro, sí, pero eso, si tuvieras las crucetas, las... las hojas y cojitas, los movimientos directamente con las hojas y cojitas, o algo de sobera. Creo. No me acuerdo. ¡Chapáñan! 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 A ver qué escena le toca ahora. 1, 2, 3, 4... ¡Ya he perdido 4! ¡Ya he perdido! ¡Running Guy! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Chin, chin, chin, chin! Este señor está muy chulo. ¡Mira solo qué guapo! ¡Oh, con intro especial y todo! ¿Qué se pasa? ¿Se odian? Es que no me acuerdo nada, 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 nada. Es que la historia es demasiado larga para explicarla. ¡Running! ¡Pero one! ¡Action! ¡Ah, ya vale, ya vale! Cuidadito con este que este es como el que está más coge tú antes, este es de, te mete una hostia y duele. ¡Tía, que no sé manejarlo! ¡No sé manejarlo! ¿Tú piensas que es un Ryu o un Ken? ¡Uf! Yo soy más de... Te queda igual, ¿no? Yo soy más de las chicas, eh. ¡Ya vale, leñe! Dios, este tío es que me resulta tan lento a la hora de pegar, tío. Hace mucho daño, pero... ¡Ya! ¡Pero, déjame en paz! ¡Uf! ¡Hace mogollón de daño, pero es tan tosco! ¡Te vas a comer el mando! ¡No! ¿Por qué me quieres dar de comer mando? Yo prefiero la comida. Acaba de coger el mando al revés. Muy lógico, sobre todo porque cuando le das a la izquierda vaya a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Te pones Handicap encima? ¿Querés más complicaciones? Cuidado, cuidado, que se pone serio. Acaba hecho el mando al revés y ahora le salen los movimientos, ¿sabes? O sea, me lo explica alguien. Aquí! Madre mía. O sea, me está dando cuenta que me está metiendo combos ahora que estoy jugando el mando al revés. ¡Oh! Me gano un rabo y todo. ¡No es prevé! O sea, juega mejor con el mando al revés que con el juego del derecho. decirle algo porque esto es un problema muy serio, eh. Esto puede llegar al médico. Esto puede llegar al médico porque eso no puede ser normal. Ah mira, aquí ya empieza a haber movimientos. Lo que pasa es que este tío solo hace los movimientos cuando tiene la barra cargada. Mientras no... Eh, eh, eh. Tranquilízate un poquito, tico. Yo no me tranquilizo. Que más gana un round del revés. No te pases. ¡Ey! Ven aquí, ven aquí, acércate. ¡Oh! Chan, 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 chan. Hakumen. Hay gente que te mete unas pelizas con un Hakumen que ni te enteras, chaval. Que cosa es que te gana. Tiene más mérito de eso. Un round, ¿no? Tiene más mérito no porque me hayas ganado, sino porque me hayas ganado con el mando del revés. Vale, toca... Carl Besos Tohkaka. Buah, Carl tampoco lo he usado mucho, la verdad. Caruru, me hace una gracia, Caruru. Es como, tío, aprender a pronunciar inglés ya, por favor. Caruru. Caruru Clubber. Caruru Clubber. Tohkaka mola mil. Es súper maja. Juego al revés también. Tú sabrás. Tú sabrás cómo juegas mejor. Voy a jugar al normal, con el mando normal. Tiene en la mano esta polvo, la pobre. Pobrecita, no está acostumbrada. Mira, salió de Tohkaka. ¡Ah! Está lleno de mia miau, mira. Ay, como la orejita. Y yo estoy arriba con unas... Mira, ve, con un tenedor y un... Como morata o caca, tío. ¿Por qué no se usa a la tía? Que si no... Ya vale. Y con tan caca puedo ganar. Nada, nada, con nada. Chata, mata, mata, mata. Chata, mata, mata. Chata, mata. Como leñes hacía que pegara la... La puta marioneta, tío. Que ya no me acuerdo. No, ya no. Bueno, 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 bueno. Relaja, eh. Relaja, eh. Me vi para atrás, tío. Me vi para atrás que no... No tengo la marioneta. Y no me acuerdo... Tampoco es que me acuerdo de cómo se pega con ella, pero bueno. Chata, mata. ¡Ah! No me acuerdo, tío. En serio, que no me acuerdo. Mira, ya ha hecho un movimiento. Me da igual. Que te mata, que te mata. No me vas a matar con un toque de vida que te queda, leñes. Gracias por saltar. Jajaja, hija de perra. Joder. Es que el Kalester nunca ha sabido manejarlo, lo de la marioneta. Bueno, ya sabes, chicos, que yo y las marionetas no nos llamo bien en ningún juego. Jajaja. Ya, ya no se los de Naruto. Ah, ah. ¿Y por qué no se usa la marioneta? Si no, te hubieras metido ahí en medio y nos reímos. ¡Para! ¡Déjame esta tapa! Que no te pegas con la marioneta, leñes. Pero si tengo que pegar con la marioneta, así se me olvidar. No, yo, yo. Que no me pegue yo. ¡Ah, que me mata! ¡No! ¡No! ¡Chao, chao, chao! No sé cómo se hacen los movimientos de la marioneta. Estoy moviéndola para atrás, pero no sé ni cómo la pego. Ni cómo hacer pegarla. Te odio. Me odias mucho. Escucho. ¡Déjame, marioneta de las larices! Ni idea, de verdad. Paso. Desisto con la marioneta. Voy a pegar de normal. Aunque si no vale para pegar de normal. Pues me vas a ganar de normal y todo. Pues no sé por qué. Pues no sé por qué, porque el primer ras lo has hecho de puta madre. Porque tenía el mando del revés. Espera. Mira. ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Esos trampas! ¡Esos trampas! Uy, mira, no me has cogido de milagro, chaval. ¡No! ¡No me has cogido de milagro! Mira, mira, el gatito que ha ido persiguiendo el pollito. A la gallina. ¡Vaya salido! Mira, este otro muñeco, no me había dado cuenta. Juego mejor del revés, ¿sabes? Pues nada, juego del revés. A ver qué toca. Creo que era random, random, ¿no? ¡Random, random! Vale, es el último, ¿no? Por lo que veo. Pues nada, random, random. Venga, a ver qué te sale a ti, dale tú primero. ¡Hakumen! Ahí me sale. ¡Ay, mira en una niñita! No quiero decir su, aquí es una mierda. No hace ni daño. ¡Es de mentira, esa tía! ¡Aprrr, aprrr! Perdón. Por lo normal, si le pones el mando al revés, chica, la culpa es tuya. ¡Tú eres la que lo pones así! ¡No quieras culparme a mí ahora! Es más, vamos a hacerlo al revés, mira, pero al revés del todo. Hostia chaval que locrón tío Ya que se voy a perder Mira soy Erza Erza Chan 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 Con uno de sus múltiples trajes Espera un momentito, un segundito A ver, ese para adelante, ese para atrás Vale Ya? Si Pero para ya De esta me acuerdo un poquito Te he pillado Jajajaja No Para, para, para Relaja, relaja Se intenta Ah Tiramos el mando en mitad del combate Ya que me estas pegando en el aire Uy, con este había un super combo que no me acuerdo Ah Algo así era Si De esta me acuerdo un poquito porque esta la practique mucho Te gusta el mando con mostaza Con mayonesa o con ketchup Yo si me ha de comérmelo solo A mi me da pelo No Pero roja, ¿sabes que cosa es esa? Madre mía Madre mía Madre mía Yo quiero ser el Calibur eh Y tendrás, tendrás ser Calibur No Creo que el fin de semana que viene o que? No No, desde que viene toca Naruto, no? Madre mía Vamos a hacerme un aeroduto y uno de Cada fin de semana, pues uno cambia en dos Mira que chulo, con el reflejo y todo Me da igual reflejo Muérete Que rencorosa eres Ya vale Pero tío Haz algo, no? Es que ese tío es muy lento Ya te he dicho antes Deja de hacer cosas de esa de escudo, leñe ¿Pero para que sirve la cosa esa que tira del brazo? ¿Eh? ¿Eso? Eso creo que es para hacer contra o algo así Pues yo no quiero contra, yo quiero para que pegue, 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 pegue Pues ni idea como se hacía Si yo voy a dejar comernos a usarlo ¡Abre la boca! Esto ya lo dije ¡Abre la boca! A ver ¡Aaah! 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 Ahora en serio ¡Qué asco! A ver si, yo ya esto, ya lo advertí Que si jugáramos al Black Blue, Cristina iba a salir muy mal parada Porque no está acostumbrada a esta clase de juego No es porque sea más y nada así Pero ella siempre ha jugado juegos de lucha en 3D Y no se acostumbra a juegos rollo de Street Fighter Esto de comando y esas cosas Por cierto, le mando de Street Fighter Si, si, le mando de Street Fighter de Gile No me gusta Gile, pero es que los demás valían 50€ Y ese costaba 14€ y era el mismo Y lo único que cambiaba es que en vez de tener el dibujo de Kent Tenía el de Gile Pues vale, 14€ me da igual Pues nada chicos, espero que os haya gustado No se va a ver como a paliza destina habilmente como un cabrón Muchos dineros Muchos dineros Guau, que mierda el vídeo te has pasado con Chris Ya te la devolveré Así que nada, dadle al like y favoritos si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestra opinión y en los comentarios Chicos, cuando pongamos la lista de combates de Soul Calibur Ponerle el más rastreo a él y a mi siempre el del palito El del palo, o la del palo, ¿no? Es el Es el, siempre el No, pero me haré unas muy diez monas No, esa vez que haremos random, un montón de random de Soul Calibur Porque salen con las pintas esas súper rancias Palito Vale, vale, pues nada chicos, eso Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado dale me gusta favorito Dejadme vuestra opinión en los comentarios Y dejadnos personajes para el de Naruto ¿Vale? Siete combates chicos Siete eh, si me ponéis uno no lo voy a contar Siete, en el mismo comentario siete Así que nada, ya nos vemos en el próximo Hasta otra Adiós